Por más de un año, los habitantes de la colonia Brisa del Río de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, fueron afectados por el paro del proyecto de adoquinado en la calle principal de la lotificación San José. Ahora los trabajos de dicho adoquinado ya fueron retomados. La tocaron la calle e hicieron un solo relajo aquí, porque primero pienso que había una mala coordinación, porque cuando en pleno, a lo más empezaba el invierno, comenzaban a romper la calle. Entonces la dejaban a mediodar, se pasaba dos, tres meses y aquel charcal bárbaro, quien pagaba las consecuencias éramos nosotros. José Amaya, quien es representante de la ADESCO, nos manifiesta que los habitantes se han unido para trabajar por el bien de todas las familias afectadas por la paralización de este proyecto por muchos meses. La directiva se renovó, ahora somos personas que sí queremos trabajar para la comunidad. Tenemos un presidente buenísimo que está trabajando, él no escatime esfuerzos, él se levanta a veces de mañanita, está mandando audio para cómo lo vamos a coordinar. Hacemos actividades, puyamos por un lado, puyamos por otro, para que las autoridades competentes nos echan la mano. El señor Mercedes Romero, quien transita a diario por esta calle, no manifiesta las pésimas condiciones que se encontraba en época invernal. Claro, aquí se pasaba uno, iba a hacer un mandado de San Miguel, usted tiene que irlo ya en los pantalones y los zapatos, en que lo lleva desilustrado. La calle donde el proyecto había quedado abandonado es una vía principal para muchas comunidades, que sin duda alguna serán beneficiadas de gran manera cuando este proyecto esté terminado. Con edición de Pedro Hernández, informó para Noticiero El Zamorano, Santo Granados.